Toma, pico, por el sol y tus pataditas, está mi gozo, yo, Marta tiene un pasajero, el truco, 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 el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre, mírale, coquitos, tiene, es idéntico a su padre, es idéntico a su padre. Papá tiene un marcapasos, que le anima al corazón, los perteneos recuerdan a un dolor, y yo, el truco, 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 Es sin enemigos y un padre Fueña con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con tomate Que se va a pico No hay criatura más hermosa Que el pequeño marcapasón Marta estalla como loca de manico Oh mío, de manico Oh mío Siento un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos Y me hiciste la sin sangre Mírale qué ojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Y juega con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con el gran mercado Que se va a pico No hay criatura más hermosa Que el pequeño marcapasón Marta estalla como loca de manico Oh mío, de manico Oh mío, de manico Y me hiciste la sin sangre En el pecho No solo quería besarte Ha salido el marcapasos Y me hiciste la sin sangre Y me hiciste la sin sangre Mírale qué ojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Y me hiciste la sin sangre Gracias.